No, no puedo eh, no puedo, no puedo, no puedo, a ver amigo, amiga Ana María por favor y hay que pasarnos esto que me estoy desesperando chiquilla, vale ahí va, ahí va, ahí va, ahí está, ahí está, perfecto, vamos por otro, vamos por otro, venga, ahhh, no, ese no, este es el que ocupo velocidad, verdad Vale, vale, sí, ocupo velocidad, y ocupo cada vez me aplaste quizá, vale chicos, pues no se puede eh, no se puede, no se puede, vale, ahhh, estuvo, perfecto, vale chicos, estoy subiendo, ahora sí, subo más, perfecto, ahora vamos a subir un poquito más, vale, vamos, y ahora sí un poquito, no, pero estoy estancado aquí, vale, vamos a subir otro poquito más, perfecto, vámonos, y ya está, creo que ya estaría eh, Ya estaría chicos, ya estaría, ya estaría, ya estaría, sí, 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 así como lo escuchan eh, así como lo escuchan, ya estaría, creo, ahí, vamos de reversa, para adelante, un poquito para atrás, un poquito para adelante, un poquito para adelante más, ahí estuvo, loco, 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 ahí sube, ahí sube, vale chicos, creo que ya me lo voy a pasar, por fin me lo voy a pasar, o sea, por fin, después de mil años, de mil y un años, ya me lo estoy pasando, por fin, por fin, por fin, por fin, gracias Dios Vale, brincamos Perfecto, vamos Ahora sí Esta es mi oportunidad, chicos, esta es mi oportunidad La oportunidad de oro, la oportunidad que todos estábamos esperando Perfecto, vale, chicos No, 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 no te vayas a caer aquí Como se caiga Apago el Xbox, y no es mentira, ¿eh? Porque esto ya me tiene Nervioso, te juro que si saco mi mano O sea, si la dejo de O sea, pongo mi mano así como que ¿Sabes? Sin agarrar el control Sin agarrar el mando del Xbox Empieza a temblar, empieza a temblar de una manera Muy rara, no, 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 no No, 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 no No te caigas, compita Ya te veía yo, ahí con ganas de caerte Y eso, no está bien No está bien porque el señor nos enseñó Que no nos debemos de caer, como ahorita me acabo De caer, chicos, es muy desesperante Este parkour, te lo juro, o sea, no Es broma, es muy desesperante ¿Por qué? Porque, a ver A ver, es que la Monster Truck No se me da muy bien, no se me da muy bien La Monster Truck no se me da muy bien Y encima en dirigibles, vamos, que son más resbalosos Que tu hermana, o sea No, no se puede, no se puede, literal No se puede, es muy complicado ¿Vale? No sé cómo lo están haciendo esos güeyes Pero lo están haciendo majestuosamente bien Y es que, chicos, o sea, voy penúltimo, loco Y, no, 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 no No te caigas, no te caigas, no te caigas Recupérate, 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 recupérate ¡Tú puedes! Vale, madre mía, cómo lo salvé, eh Que yo ni me lo creo, ni me lo creo No me preguntes cómo lo itche Cómo lo hice, porque realmente no sé Pero bueno, sexto lugar, chicos No es tan malo, a ver Si es malo, pero no es tan malo Acuérdense que mucha gente se salió Entonces, bueno, es como si fuera La mitad de las posiciones, ¿no? Porque hay mucha gente que se salió Que iba, yo que sé Éramos 13 o 14 personas No me acuerdo Entonces, bueno, hubo mucha gente que se salió Por lo que, bueno Es como si fuera como por la mitad de las posiciones, ¿eh? Vale, ese güey, qué pedo Vale, chicos, pues vamos a darle Voy en sexto No me quiero caer Creo que aquí es todo recto Como tú recto Y ya está, ¿no? Vale, ese güey viene por ahí Me va a tirar Me va a tirar el desgraciado Viene a por mí el güey Yoba viene a por mí Loco, si serás desgraciado Vale, vale, chicos Pues nada, no va a poder No va a poder, no va a poder Se va a quedar con las ganas Se va a quedar con las ganas Ese güey Chicos, será desgraciado Ese güey venía nada más a tirarme, ¿eh? O sea Mira tú que hay gente Que quiere salir en el video gracioso Bueno, este güey es otro nivel Este güey quiere salir Sí o sí O sea, ya se dieron cuenta Que este güey Yoba es el más pesado Pero solo por querer salir Es que yo no lo creo Yo no sé Que tiene en la cabeza este güey Pero algo Cerebro no tiene, ¿eh? Eso sí Cerebro puedo confirmar Que Yoba Escasea, ¿no? Escasea de De materia gris Ay, ay, ay Pero bueno Vamos a seguirle a los chicos Estamos aquí con las porterías Estas porterías que A ver Ya me dirás, Lobo ¿Qué sentido tiene poner aquí? ¡Loco! ¡Yoba! Hijo de su madre Hijo de su Hijo de su madre, chicos Necesito ya pasármelo Y que este güey No vaya adelante mío Para que no Nos la peguemos Porque este güey se ve que no Tiene ganas de pasárselo O sea Este güey es feliz Liándomela a mí Chocándome y eso ¿Para qué? Para que después ahí vea su videito Y vea su gracia, ¿no? Su gracia Que, que, que Te lo juro que Me revienta el hígado De tanta risa Pero bueno A ver, amigo No, no No pa' atrás 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 Chicos, esto es complicado, ¿eh? Esto es complicado Pero bueno, no es tan complicado Como lo primero Vale, vale Ahí vamos Ahí vamos Ya estamos aquí Vale, perfecto Amigo, Yoba Quítate, güey Vale Yoba, 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 Yoba A ver, ¿me dejas saltar a mí? ¡Ja, ja, ja, ja! Se cayó el güey ¡Ja, ja, ja, ja! Eso te pasa, perro Vale, chicos Hay que escaparnos Antes de que Yoba Porque ese güey Ya saben que es el pesado De las carreras Eh... Y pues nada Vamos a sacar Vamos a apurarnos Vamos a apurarnos Amigo Por favor, trepa esto No está complicado ¿Ves, crack? Ahí está No, no trepa Vale, ahí está No está complicado Realmente no es complicado esto Simplemente que hay que Hacerlo totalmente Totalmente recto ¿Vale? Pero no Sí, 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 sí Sí es un poquito complicado O sea Y ahora, por ejemplo Que nos damos la vuelta Tenemos que volver A enfilarnos Para que podamos hacerlo bien De manera que pues No nos caigamos No, chicos Esto es complicado, eh Esto es complicadote Y mucho Vale, ahí está Vale, ahí está Ay, no No te caigas No te caigas Chicos Esto es complicado Vale, ahí va No, no, no Esto sí es complicado, eh Esto sí es complicado Vale, vale Ahí va No, no, no No te caigas No te caigas, por favor Porque ya avanzaste demasiado Como para caerte Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Dime que sí Vale, ahí está No, no otra vez Chicos Me tengo que enfilar perfectamente O sea, el brinco Tiene que ser derecho Ahí estamos No A ver, a ver, a ver, a ver Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Último Último Y nos vamos Pa' casa Ya, ya me quiero ir De este parkour Bueno, no, no Realmente no Simplemente quiero pasar Estas zonas complicadas Chicos Eh Dime, Lobo Por favor Que ya no vienen cosas así Que ya no viene No sé Vienen más cosas como esta Por favor Esto Esto sí me gusta Esto sí me encanta Me agrada Pero Lo primero Las tres cosas súper complicadas Las tres primeras cosas Súper complicadas Chicos, pero bueno No pasa nada Todavía tengo fe en la humanidad Vamos chicos Vamos Aquí tenemos que dar la vuelta Y tenemos que enfilarnos Hacia el otro lado Para que podamos Yo que sé Podemos llegar a donde tengamos que llegar Y bueno Vamos a darle Vámonos Vámonos Perfecto Chicos, 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 chicos Chicos, chicos Aquí hay que doblar Y nos iríamos ya Hacia el punto de control Que está ahí justamente Vale Entonces bueno Ahí está Perfecto Y perfecto Chicos Ya está Chicos, chicos, chicos Por favor Dime que ya no viene Nada de complicado Por favor Dime que ya no viene Nada de complicado Que lo que sigue Está fácil Por favor Solo pido eso Un poquito de piedad Vale chicos Pues nada Ahora somos siete personas O sea Ya se fueron otros dos Éramos ocho Ahora somos siete Vale chicos Va a haber gente Que se siga yendo Y como esto Siga reduciéndose Yo voy a ir quedando último Por lo que El NT está cerca para mí O sea Yo no quiero quedar NT Quiero terminar el parkour Tanto me tarde para esto O sea Quiero hacerlo Vale, vale Ahí está Ahí está Sube, 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 sube Ahí está Lo voy a hacer con cabeza Y con calma Porque esto Se ve que también es complicado Especialmente si te caes Justo al último Pues te daría un poquito De diarrea Me daría un poquito De diarrea El hecho de empezar Desde el inicio Desde el punto de control Chicos Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Ahí está el punto Ahí está el punto Chicos Ahí está el punto Vale, vale, vale Ahí está Vale, ahí está Nos enfilamos Perfecto Ahí está No, 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 no Ya la regué ¡Ya la regué! Ya me estaba tardando En regarla una vez más Ya me estaba tardando En regarla una vez más O sea Ya la cagué No quería decir Esa palabra Pero sé que Algunas personas No entenderán El concepto Regar En este ámbito ¿No? En este ámbito En el cual Es error Chicos La acabo La acabo de cagar De una manera increíble Ya lo tenía chicos Ya lo tenía Y ahora tengo que enfilarme De nuevo Uff Complicado No, 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 no Vale, vale Chicos No, 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 no Chicos, 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 chicos Complicado, 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 eh Vale, de reversa se podrá ¿De reversa se podrá? No Mejor me pongo bien Mejor me pongo bien Porque de reversa No creo que se pueda Ah, no No, no, no Chicos, no puedo ponerme bien O sea, no puedo derrapar No sé por qué Pero, o sea Me, me, me estresa Chicos, me puedo arriesgar A pillar el punto desde aquí Pero no me quiero arriesgar Realmente porque Porque qué tal si no lo pillo, ¿no? Qué tal si no lo agarro Qué tal si no lo obtengo Vale, a ver Estoy nervioso, chicos Estoy nervioso O sea, las cosas como son Te juro que después de esto Ningún parkour más Al menos el día de hoy Ninguno Que estoy grabando el sábado Por cierto, chicos Hay que unirse, eh Hay que unirse No pregunten cuándo No pregunten Bueno, sí pregunten cuándo Es sábado, ya saben Pero no pregunten Si pueden unirse o no Simplemente Únanse Como siempre lo digo Vale, ahí está, chicos Ahí está, ahí está, ahí está Por favor Gracias Chicos, vamos a darle Siento que esos güeyes O sea, esto a lo mejor Se cayeron varias veces, eh O sea, realmente Estaba complicado Bueno, a ver A ver, a ver Ya agarra el punto de control Estoy más tranquilo Pero aún así, chicos Hay que tratar de caerse Lo menos posible ¿Para qué? Para ver si podemos Por lo menos alcanzar Aquellos güeyes Vale, 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 vale Vale Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí estuvo, ahí estuvo Vale, vale, vale Bien, chicos Bien, 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 bien Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, chicos Queda poco tiempo Bueno, yo creo que queda Poco a distancia más bien O sea, del parkour ¿Por qué? Porque ya llevamos Varios puntos de control O sea, ya queda poco del parkour Y lo que quiero hacer Mira, ya acabó el primer lugar Que es Nuni Lo que quiero hacer Es acercarme Lo más rápido posible Para no Que no empiece contador Y yo me quede sin pasármelo O sea, quiero pasarme el parkour Pero, chicos Si queda el tercer lugar En O sea, si queda Si pasa la meta El tercer lugar Bueno, el cuarto Ahorita el cuarto Pero si se va uno más Para que seamos seis O sea, si se va uno más Si somos seis Tendríamos que Rezar mucho Para que no quede El tercer lugar Para que no pase la meta Entonces, bueno No sé, chicos No sé Tengo que apurarme Chicos, True Troller El cuarto lugar Va muy lejos Tengo que alcanzar a ese wey Por lo menos Para sentirme tranquilo De que me voy a pasar Este parkour Vale, chicos Pues nada Vamos la mitad de puntos O sea, yo pensé Que ya llevamos más Te lo juro No había checado los puntos Pero yo pensé Que ya llevamos más Vale, pero de momento Pues no llevamos más No llevamos más Llevamos bien poquito O sea, llevamos la mitad Vale, chicos Pues nada Nada, nada, nada Es complicado Es complicado Es complicado Pero bueno Igual vamos a intentarlo Ahí está Sube Perfecto Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ahora vamos al otro Perfecto Vale, chicos Pues nada Vamos a seguirle dando Vamos a brincar por aquí Ahí está Ahí estuvo Ahí estaría Ya está, chicos Ya está Uy, 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 uy No te vayas a caer aquí No te vayas a caer aquí Por favor No, loco, loco, loco Esto ya no me está gustando No, ya no me está gustando Te lo juro que ya no me está gustando Chicos Ay, es complicado Ahora, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Lobo Si te pasaste, compi Te quiero mucho Te quiero, crack Como no tienes idea, eh Con una locura Increíble Pero es que si te pasaste Si te pasaste Si te pasaste Si te pasaste, compi 32 minutos 32 minutos, eh Este video Ya va Ya da para dos videos O sea, este parkour Ya da para dos videos Literal Y pues nada A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Perfecto 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 Vámonos 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 Ahí está Ahí está Excelente, chicos Excelente Vámonos por aquí Vámonos por allá Perfecto Ahora sí, chicos Ahora sí que sí lo tenemos Vamos a hacerlo totalmente recto Para que no me salga Ahí está Aquí es donde me salí Loco, loco, loco Por favor Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está No, 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 no No empieces a bailar aquí La danza Kuduro, eh Porque si no Me voy a enojar mucho Vale, chicos Por fin, eh Por fin creo que ya le agarré la El pitorrillo este Amigo pitorrillo ¿Te puedes quitar? Gracias Chicos No me quiero caer, eh Lo voy a hacer tan lento Tan lento Que te juro que Que se van a sorprender De mi lentitud Porque es que no me quiero caer, eh Ahí veo el punto de control Y pues nada Lo más rápido que se pueda Para acercarnos Al cuarto lugar, eh O sea, lo que yo no quiero Es quedar NT Y no terminar el parkour Que me está costando Un huevo y medio Digo, si me va a costar Un huevo y medio Por lo menos quiero acabarme el parkour Pero es complicado, chicos Es complicado Lobo, lobo No dejó nada sencillo Te lo juro Es que el lobo vino Con ganas de joder O sea Es que lobo, 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 lobo Mira esto Mira esto Por lo menos ya tenemos El punto de control Menos mal Porque si no hubiera puesto Punto de control Es que yo ya Reventaba el Xbox Vale, chicos Pues nada Vamos de nuevo a darle Vamos de nuevo a darle Bueno, ahí está Ahí estuvo, chicos Ahí estuvo Ahí está Esa es la clave Y me caigo para atrás Y me caigo para atrás Es que hay que ser desgraciado Para pasárselo Y caerse para atrás Chicos Vamos a pillar un poquito De carrerilla, ¿no? Hombre Si eso falla Pues hay que recomponerlo No pasa nada Vale Ay, ahora sí Ahora sí Mira el saltote que dio Ahora sí Que dio un saltote Y madre mía de Dios Santísimo del Señor Jesucristo Amén Chicos Complicada la carrera Señores Complicada la Dime que no te caes Por favor Como te caigas Vale No sé cómo es eso No sé cómo pasó eso Pero bueno Lo bueno que pasó Chicos No me quiero caer aquí O sea esto ya Mira esto no está complicado No está complicado Definitivamente no lo está Pero está tedioso Está tedioso Porque tienes que Pasarte varios Mira, 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 mira Y eso te quita mucho tiempo Vale, perfecto Me está gustando la carrera O sea realmente me está gustando El único detalle Pues fue eso Lo primero Y pues muchas cosas A lo mejor son repetitivas ¿No? Pero bueno No pasa nada chicos Realmente pues son los parkours Que me hacen Y pues yo los disfruto Aunque me ponen un poquito mal A veces Y pues nada Es lo que hay ¿No? Es lo que hay Y es lo que vamos a jugar Además Vale chicos Vamos ahora por los últimos Bueno, yo quiero pensar Que son los últimos tubos No lo sé A ver, dime si sí Yo creo que sí ¿Eh? Chicos No se ha ido nadie Qué bueno que no se ha ido nadie ¿Por qué? Porque si se va el séptimo O sea, si se va otra persona más Empezaría el contador de NT En el tercer lugar Y ahorita empieza en el cuarto Así que pues todavía tengo más chance De acabar la carrera Que si acabara pues el tercer lugar Y empezar el contador de NT Ojalá Y esas personas también me esperen Digan Bueno, vamos a esperar a ese güey Para que no empiece contador Pero no lo creo ¿Eh chicos? No lo creo Vale, vamos Vámonos 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 No sube No sube No sube lo que me faltaba Vale, ahí está Perfecto Vamos más rápido Vamos más rápido Vamos más rápido Vale, ahí está Uy, no Me pasé Pero bueno chicos Ahí está Ahí está Vámonos 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 Por otro ¿Quién está aquí? Perfecto Está Vale, aquí hay varios Aquí hay varios Vale chicos No se lo han pasado esto Tengo para quedar en el podio Además Y tengo para quedar en el tercer lugar Y no quedar en NT Uy, 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 uy ¡Oh! Lobo ¿Qué está haciendo usted? Lobo Vale chicos Creo que esto es lo último Espero No, no sé No sé La verdad Es que ya no veo más parkour Nada más veo esa rampita por abajo Y creo que es todo Pero bueno A ver Que sí es complicado Vale Ana María se fue Ana María se acaba de ir Ah, se fueron varios Chicos Pues el contador va a empezar en el tercer lugar ¿Eh? Madre de Dios Por favor Chicos De 12 personas quedamos 5 De 12 personas quedamos 5 Dime tú si no estaba complicado esto Vale, vale Por lo menos ya alcancé a estos güeyes Eso me gusta Me agrada Vale, hay un güey que va por la rampita Y nosotros vamos por aquí Vale, 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 vale Complicado Ahí está Ahí está Ahí está No me quiero caer chicos No me quiero caer Vale, vale, vale Ahí está Dime que sí Dime que sí Vale chicos Pues nada Voy a alcanzar el tercer lugar A ver si puedo Y pues Espero que no acabe ¿No? Porque si no Esto sería complicado Para No sé Para no quedar en este Uy, 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 uy Ahí está ¿Cómo rectifique? Vale, vale No, 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 no La acabo de cagar ¡La acabo de cagar! Otra vez chicos Esta es la carrera de las cagadas Es que es complicado Vale, ahí está Lobo Lobo, compi ¿Cómo estás? Vale, vale Hay que alcanzar el tercer lugar chicos Porque como acaba el tercer lugar Empieza contador Empieza contador Y yo no quiero ser el NT El NT de este parkour No quiero ser No, no, no Uno más no Uno más no Así que bueno chicos Pues nada Si hubiera más gente Y que nosotros fuéramos cuarto lugar Y hubiera por lo menos No sé, ocho Pues este El contador empieza con el cuarto lugar Entonces bueno A mí me daría tiempo de acabar Vale, vale Pero hay un güey que está Ahí está reapareciendo Ese güey está reapareciendo Creo que es True Troller Y es el güey que va en tercer lugar Perfecto Me viene bien Me viene bien Porque al reaparecer Significa que se está tardando O sea, eso es obvio Vale chicos Acaba de quedar Segundo lugar Rax Day Y pues nada El tercer lugar Supongo que Bueno, es que faltan todavía Seis puntos de control Pero yo creo que ya no hay nada complicado Yo creo que en la rampita Hay unos cuantos puntos Por ahí abajo Vale chicos Pues nada Vamos a tratar de alcanzar A True Troller O por lo menos Estar pegados a él Mira, mira No se lo puede pasar El güey Aquí viene Aquí viene Vale No sé por qué no se lo puede pasar No lo entiendo Vale chicos Pues nada A ver Vamos a ver ¿Por qué no se lo puede pasar A este camarada? Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Perfecto Y brincamos Y ya estaría, ¿no? Dime que sí Dime que sí Dime que sí Por favor Por lo que más quieras Vale chicos Pues nada Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Dime que caigo mejor Que True Troller Vale True Troller es que cae en el agua Vale Ese era el problema de True Troller Creo Creo que cae en el agua Y yo no Yo no A la primera lo clavé chicos Eso es bueno Porque mira True Troller justamente se lo acaba de pasar Y yo también O sea, no lo voy a dejar Porque acabando ese wey Empieza el contador, eh Pobrecito de lobo Que no va a acabar la carrera Porque yo creo que no lo va a acabar Pero es su carrera, eh O sea Ni su propio creador Pudo acabar la carrera Chicos Voy a tratar de rebasar este wey Amigo, ¿cómo estás compi? ¿Cómo estás? Te vas para el agua, eh Te vas para el agua En cualquier momento te vas para el agua Eso No, no, no Chicos, chicos, chicos Me va a ganar No, 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 no No pude Pero por lo menos acabé el parkour, chicos Uf, qué difícil Qué difícil Pero bueno, chicos Pues nada, por aquí lo vamos a dejar Yo espero que les haya gustado Si les gustó También pueden regalarme un like Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos en el próximo capítulo Perros Los quiero